Hola amigas y amigos, hoy vamos a preparar una mermelada de fresa sin azúcar. Bueno, vamos a necesitar 500 gramos de fresa y una cucharada de zumo de limón. Lavamos las fresas y les quitamos las hojitas. No se olviden suscribirse y activar la campanita donde dice todas, así no se pierden los últimos videos que vaya subiendo. El limón va a ser de conservante natural. Lo llevamos a fuego medio. En cuanto vemos que empieza a hervir, lo bajamos al mínimo. Lo dejamos cocinar durante unos 30 minutos. Cacerola destapada y no le agreguen agua. En otra cacerola esterilizamos los frascos metiéndolos en agua hirviendo y lo dejamos durante 10 minutos, especialmente si son frascos ya usados anteriormente. Si son frascos nuevos, nos saltamos este paso. No necesita gelatina, ni grenetina, ni ningún otro espesante. El único secreto de esto es dejarlo que se cocine bien, que los líquidos naturales de la fruta se evaporen y así logramos el punto que queremos de espeso. No es necesario que quiten esa espumita, porque no va a afectar para nada en el sabor. Cuando esté del todo cocinado, esa espumita va a desaparecer. Ahora que ya han pasado los 30 minutos y vemos que el punto de espeso de la mermelada es de nuestro agrado, ya lo quitamos del fuego, le agregamos el edulcorante de nuestra preferencia y enseguida, así caliente como está, lo colocamos en los frascos. Cerramos bien el frasco y lo colocamos boca abajo. Lo dejamos así hasta que enfríe. De esa forma nos va a quedar sellado. Esto puede conservarse así, sin abrir, entre 10 y 12 meses. Una vez que ya lo abrimos, lo conservamos en la nevera unos 10 días, en perfecto estado. Por lo general la fresa se disuelve bastante bien, pero si la quieren más disuelta, la pueden pasar por una procesadora. Bueno, el único secreto es ese. Para que logren el espeso que les agrada, es dejarlo unos minutos más en el fuego. Bueno, cualquier duda, me la dejan en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Un besito. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.